No me voy a olvidar, agarrar el reloj, siempre te voy a recordar Y hoy a mi lado voy a besar, no queda más que tu besar Y ya no puedo sobretar, que estoy odiando y sin odiar Porque me expiró por plenidad Un aplauso para todos ustedes, hombre, qué onda que llegue con el brazo Qué bonitas haces, cálmame, qué bonitas haces, cálmame, bueno, con felicidad, con felicidad, con felicidad, con felicidad, con felicidad, con felicidad, bueno, vamos a dejar esta canción con mucho cabello Porque siempre, siempre que presentamos esta canción, les pedimos que levanten las manitas, por favor, y vamos a darle fuerte...